Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy a un evento súper mega especial porque hemos tenido muy pocas oportunidades para poder hablar de Elena Paz Garro, la hija de Elena Garro y bueno, personalmente siempre que le escribo le pongo Elena P y en ayúscula Garro, pero el día de hoy es un programa súper especial ya que el programa pasado fue del cumpleaños de Elena Garro, pero hoy nos vamos a enfocar sobre la poesía en la memoria de Elena Paz Garro y para eso tendremos la participación de Alfredo Cabildo, de Patricia Rosas Lofategui y de Paz Ferra. Le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos van a acompañar en este momento y esperamos que sea de su agrado. Sin más, le comparto la palabra a Patricia Rosas Lofategui. Muchas gracias José y muchas gracias a la revista Estrépito por darnos este espacio para celebrar el cumpleaños 83 de la poeta y memorialista Elena Paz Garro. Elena Laura Paz Garro nació el 12 de diciembre de 1939 en la Ciudad de México y falleció el 30 de marzo de 2014 en Cuernavaca, Morelos. Fue hija de la escritora Elena Garro y del poeta Octavio Paz. Elena se dio a conocer primero como poeta, género con el que se identificó desde sus primeros años de vida, pues empezó a escribir versos muy pequeña y se apasionó por la literatura. Elena Paz fue una poeta bilingüe. Escribió primero en español de niña y después en francés. De hecho, una gran cantidad de sus composiciones líricas nacieron en francés durante los años que vivió en París al lado de sus padres en la segunda mitad de los años 40. Y lo que es y incluso los poemas que ella escribía en francés a veces los traducía al español. Lamentablemente, Elena no pudo desarrollar su carrera como poeta debido a los obstáculos que siempre le impuso su padre, el Premio Nobel de Literatura 1990. Octavio Paz se caracterizó por ser un hombre ególatra, machista y competitivo que impidió el desarrollo creativo tanto de su esposa, Elena Garro, como el de su hija, Elena. Siempre combatió el talento de ambas, pues no quería que le hicieran sombra en su trayectoria de poeta y ensayista. Voy a tener que tomar un minuto, por favor, porque uno de mis gatitos está un poco inquieto. Mil disculpas. Voy a repetir la última frase. Octavio Paz siempre combatió el talento de ambas, pues no quería que le hicieran sombra en su trayectoria de poeta y ensayista. Por eso, Elena Paz Garro publicó muy tardíamente sus tres poemarios. El primero apareció gracias al patrocinio de la poeta española Clara Janés. Las Helenas habían conocido a Clara Janés en 1979, cuando vivían en el exilio en Madrid. En 1991, madre e hija seguían exiliadas, pero desde 1981 radicaban en París. Ese año de 1991 apareció Criaturas de la noche, una plaquete que reunía algunos de los poemas de Elena Paz. Esos poemas estaban escritos en francés, por lo que Clara Janés le dijo a Elena Garro que los tradujera al español. Y así fue. Elena Garro tradujo estos poemas que aparecieron en esta plaquete, la primera de Elena Paz, en 1991. Criaturas de la noche. La plaquete tuvo un tiraje de 200 ejemplares nada más. Y más bien fue un cuadernito que Elena distribuyó entre sus amigos, amigas y colegas. En realidad, no tuvo mayor distribución ni difusión. También gracias a Clara Janés, ese poemario cuenta con un estupendo prefacio del escritor alemán Ernst Jünger. Clara Janés sabía de la amistad que existía entre Elena Paz y Jünger, quienes mantenían una asidua correspondencia desde los primeros años de la década de los 60. Por lo que Clara Janés le escribió a Jünger pidiéndole que escribiera, valga la redundancia, el prólogo al poemario de Elena. Voy a leerles los primeros párrafos del texto de Jünger que aparece en Criaturas de la noche. Esa plaquete que tuvo muy poca difusión, pero que para Elena Paz fue un gran logro. Que hayan aparecido sus poemas publicados de una manera más rigurosa en Madrid. Bueno, entonces, dice Ernst Jünger, a Elena Paz, en este siglo en que vivimos y que se acerca ya a sus postrimerías, el poeta vive, como profetizó Holderlin, en tiempo de indigencia. Por ello, las poesías son un regalo de particular valor. La mañana en que la carta de un amigo, en la carta de un amigo, hay un poema que serena mi ánimo, es una buena mañana. Y eso es lo que me sucede desde hace muchos años con las suyas, querida Elena. Caldean la atmósfera como si en pleno invierno se hubiera conservado en el hogar una pequeña lumbre. Ahora mismo, acaba de llegarme a una selección de poemas. Usted los esparce como un ramillete de flores al deshacerle el lazo. ¿Y con qué ligereza lo hace? Eso lo deduzco por el hecho de que no ha numerado las páginas. Hay cuarenta y versos hermosos como el de Melusina. Yo los he ordenado. Por lo visto, para usted, los poemas son como hojas que en otoño caen del árbol y que aunque el viento se las lleve, forman no obstante un todo. Bueno, y continúa el prólogo. El prólogo lo estoy leyendo desde el poemario La Rueda de la Fortuna, del cual hablaré en breve. Sí, ahí, La Rueda de la Fortuna. En breve hablaremos de este poemario. Porque Criaturas de la Noche es un poemario inconseguible. Como les dije, tuvo un tiraje de 200 ejemplares. Bueno, al año siguiente, en 1992, se publicó la segunda plaquette o el segundo poemario de Elena Paz, en esta ocasión en Francia, con el título de Onyx. Posiblemente esta plaquette haya sido publicada bajo el patrocinio de otra amiga de las dos helenas, de Betty Butthold. No sé francés, entonces no sé si sea la pronunciación correcta. Ella era mejor conocida como Vanine. Lamentablemente, Vanine falleció poco antes de la publicación del poemario. Y Elena, por supuesto, se lo dedicó y pone a la memoria de Vanine. Onyx, el segundo poemario de Elena Paz Garro, contiene composiciones en francés con el mismo prólogo de Ernst Jünger. También fue una plaquette con un tiraje muy reducido que Elena más bien distribuyó entre sus amigos y colegas. Como ustedes saben, madre e hija regresaron a México después de más de 20 años de exilio y se instalaron en Cuernavaca en junio de 1993. Elena Paz llevaba consigo unos cuantos ejemplares de sus dos poemarios y con frecuencia hablaba de ellos, sin encontrar eco en la vida cultural mexicana. Algunos periódicos y revistas publicaron varios de sus poemas en ese periodo de 1993, 94, 95, 96, pero era más bien a instancias de Elena Garro, quien era el centro de atención de las editoriales y de la prensa. En el año 2003, por fin, Elena Paz logró publicar un libro con sus recuerdos de infancia y adolescencia al lado de su padre y de su madre. Lo tituló simplemente Memorias. Elena Paz salió bajo el sello de la editorial Océano. Elena tenía grandes expectativas con su libro. Pensaba que sería el punto de partida para que reconocieran su talento y volvieran la mirada hacia ella. Después de todo, ya su padre y su madre habían fallecido en 1998. Pensó que para el año 2003 ya había llegado su tiempo, pero no fue así. El silencio volvió a caer sobre ella. Prácticamente no hubo prensa en torno a sus memorias, solo una que otra reseña y por ahí alguna entrevista. Esto deprimió quizás más que nunca a Elena Paz Garro. Sin embargo, sus memorias se vendieron, aunque haya sido a cuenta gotas. Y fue un libro que estuvo agotado por varios años, hasta que en el año 2020 se hizo una nueva edición que circula en Random House. Después del ninguneo que padeció por su libro de memorias en el año 2003, unos años más tarde, yo como agente literaria de Elena Paz Garro, me di a la tarea de que se publicaran sus poemas. En el año 2006 le propuse a Joaquín Díez Canedo Flores, quien estaba al cargo de la Dirección de Publicaciones del Fondo de Cultura Económica, que publicara un poemario en México de Elena Paz. Joaquín aceptó de inmediato, pero me dijo que tenía que entregarle el libro digitalizado, pues Elenita ya le había enviado sus poemas, pero escritos a mano y con palabras tachadas, y bueno, resultaba incomprensible. Así que me di a la tarea de digitalizarlo. No lo hice sola. Me ayudaron mi hermana Norma y sus dos hijas, Alejandra y Ana. Lo hicimos en una semana para entregarle el documento al editor del Fondo de Cultura Económica y saliera este poemario, pues, a la brevedad posible. Y así fue. La Rueda de la Fortuna vio la luz en septiembre de 2007 en el sello del Fondo de Cultura Económica, con el mismo prólogo de Ernst Jünger, el mismo prólogo que apareció en Criaturas de la Noche en 1991 en Madrid, en Onyx, en París, en Francia, en 1992, y ahora en La Rueda de la Fortuna en el 2007. El magnífico texto de Jünger era, para Elena Paz, un talismán. Ese libro le dio una gran alegría. Ver, para Elena Paz fue muy significativo, ver un libro suyo publicado, un libro de poesía, porque ella siempre se identificó como poeta. Al ver un libro suyo de poesía publicado en México. Ese país al que ella tanto amó. Pero el silencio volvió a caer sobre ella. Hubo poca prensa y mucho ninguneo. Ahora, quiero compartirles dos poemas. El primero se trata de un tesoro que guardo con gran admiración y cariño por Elena Paz. Yo visité a las Elenas en 1997. Elenita era de las personas que si en el momento en que conversabas con ella, sentía que la comprendías y admirabas, cuando ella sentía que la persona con la que ella conversaba había una admiración, un entendimiento por su poesía, Elenita sacaba en esos momentos uno de sus poemas de una bolsa negra para la basura en la que resguardaba sus tesoros de los orines de los gatos y te lo dedicaba ahí mismo a mano. No se trataba de un poema que ella hubiera escrito deliberadamente para ti, sino que eran poemas que ella ya había elaborado desde hacía años antes, como sucedió conmigo y creo que seguramente lo hizo con otras personas, porque esa era una de las características de Elenita Paz. Bueno, esa hoja que Elenita me obsequió ese día la publiqué en el volumen 2 de Diálogos con Elena Garro, Entrevistas y otros textos que circula por la editorial Geriza. El poema se encuentra mecanografiado y se titula Mercedes. Está dedicado a su amiga de la infancia, Mercedes Alonso. Digamos, esta hoja es la que ella sacó de la bolsa para la basura y en la segunda parte de la hoja es donde me puso la dedicatoria, la dedicatoria con su puño y letra. Entonces voy a compartir con ustedes este texto que les comentaba, publiqué en el volumen número 2, aquí lo pueden ver, en el volumen número 2 de Diálogos con Elena Garro que circula en la editorial Geriza. Bueno, el poema de Elena para su amiga Mercedes Alonso dice así. Mercedes, el nombre Mercedes, rosa como un rocío de rosas, resbala en las mejillas de la niña, cintas azules bien planchadas, oloroso vapor de ropero que encierra la blancura del mundo, trajes azules de infanta, un mediodía. Con la lluvia cayendo en las tazas de té, lago de Jacón, entrevisto desde el salón apacible, porcelana azul disipada por un soplo. México, 1956. Entonces, este poema, Elena lo escribió en 1956, ¿no? Y este me lo dedicó y dice así. Para Patricia Rosas, cascada de rosas blancas, espuma de nácar, dejó una huella fosforescente en nuestros corazones. Elena Paz, Cuernavaca, 22 de noviembre de 1997. Bueno, yo había visitado, como les comentaba, a las Helenas en noviembre de 1997 y ese día me había ido a despedir, ya debía yo de regresar a Estados Unidos y fue en ese instante en que conversando, leyendo sus poemas, me hizo ese obsequio. Bueno, y el segundo poema que deseo compartirles se trata de una composición lírica que le escribió Elena Garro a su hija cuando vivían en el exilio en Madrid. Este poema se encuentra en Cristales de Tiempo. Cristales de Tiempo es el poemario de Elena Garro, el cual día a conocer en el año 2016, en el marco del centenario del nacimiento de Elena Garro. El poema se titula Búsqueda. En este poema Elena Garro habla del nacimiento de su hija, el día de la Virgen de Guadalupe y hace referencia a la otra niña, a la niña que ella fue al lado de sus hermanas. Ellas, las dos Helenas, en este poema viven confinadas en cuartos ajenos, sin casa, sin familia, abandonadas, olvidadas, vilipendiadas por los periodistas, por los escritores, por los funcionarios, todos ellos al servicio de la autocracia, la corrupción y la injusticia social. Y el poema dice así. Se titula Búsqueda. Busco en las profundidades de un tiempo luminoso a la niña llegada entre cohetes en el glorioso día de la Virgen de Guadalupe y busco a la otra, más antigua, la que creció con sus hermanas en el jardín tapeado de su casa. Busco las tenues manchas de los manzanos de la Normandía, las jacarandas cubiertas de sombrillas violetas, el esplendor amarillo de las rosas, la azul economía de las hortencias y la perdida blancura de las margaritas. No queda nada. Se han esfumado los aromas, los paisajes convertidos en basura yacen tirados en las aceras polvorientas. Solo queda la soledad callada entre las cuatro paredes alquiladas y el infatigable calor de gasolina que amenaza con sepultar a lo que fuimos. y a todo lo que no dijimos. ¡Ah! Y también quedan los comentaristas infames cuya baba ensucia a los basureros en donde sepultan a sus víctimas. Más acá de las luces perdidas la sombra de plata de la cruz de madera abarca con sus brazos la ausencia de jardines para llevarnos al centro mismo de la luz imperecedera. Domingo 22 de junio de 1980 en la noche a solas Elena duerme muy desdichada. Bueno con esto concluyo mi intervención para decirles que enseguida Alfredo Cabildo hará una revisión de la poesía de Elena Paz a partir de su poemario La Rueda de la Fortuna. Después José Aguilar Centeno analizará la poesía de Elena Paz dedicada a su madre a Elena Garro a partir de algunos de los poemas que aparecen en Cristales de Tiempo de la autoría de Elena Paz y por último no estoy segura perdón si vamos a poder tener la participación de Paz Ferrer lamentablemente ha tenido problemas de conexión Paz iba a hacernos una revisión de la relevancia la importancia que tienen las memorias de Elena Paz en caso de que no pueda conectarse pues yo haré algunos comentarios respecto a sus memorias de las memorias de esa poeta guadalupana como diría su madre Elena Garro quien dijo en varias entrevistas que a ella es decir a Elena Garro esto lo comentó muchas veces que a ella le hubiera gustado nacer el 12 de diciembre y pues ya sabemos que no se le hizo pues Elena Garro nació a las 9 44 de la noche del 11 de diciembre pero de alguna manera cumplió su deseo al dar a luz a su única hija el día de la Virgen de Guadalupe de quien Elena Garro fue una ferviente devota pues muchas gracias y ahora cedo la palabra a Alfredo Cabildo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes y José y pues les agradezco mucho la invitación a Patricia y a y bueno le agradezco también a la revista Estrépito por permitirnos estar aquí conversando en este aniversario de Elena Paz Garro este 12 de diciembre como ya comentaba Patricia es el día de la Virgen de Guadalupe y bueno que coincide también bueno el cumpleaños de Elena Paz con esta fecha y bueno para ella parece que era algo muy importante igual que para su su mamá Elena Paz Garro Elena Paz Garro perdón Elena Garro y bueno voy a hablarles sobre este libro que es La Rueda de la Fortuna me parece que ahí se alcanza a ver publicado como ya lo comentaba Patricia por el Fondo de Cultura Económica a finales del 2007 y bueno desde el título mismo del libro esta obra resulta muy sugerente pues a partir de este título admite al menos dos lecturas que conducen a diferentes y muy amplios caminos temáticos sobre los que transitan los versos de esta poeta por un lado nos remite a las cartas del tarot o a la carta del tarot que se llama así La Rueda de la Fortuna y esta carta simboliza lo cíclico el eterno retorno el cambio de suerte las vueltas del destino el salto de un espacio a otro y bueno el tema del tarot pues va a ser un que va a transitar la poeta a lo largo de su libro y que retoma en uno de los de los poemas centrales de este libro que quisiera leerles ahora y que se llama precisamente así La Rueda de la Fortuna y el poema dice lo siguiente La Rueda de la Fortuna El baratillo de una cartomanciana provocará una persecución entre los matorrales la luna sangrienta de hielo los aullidos de los perros y luego la captura la taza de café se ha cuajado el mazo de baraja se desgrana en la noche tibia carreta abrigo contra las balas de plata de los cazadores de hombres lobo ojo extraño de gato que nos señala el camino tapiz de brasas y franjas rojas donde cortamos las flores de oro tetera de estaño que guarda el té en el que se columpian los dragones verdes del porvenir y los palacios infinitos cuyas escalinatas de aire subiremos pronto cantará la lechuza y nosotros construiremos los signos de esta cacería trevejos de un amor usado que rehúsa pagarse como romper el engañoso espejo en el cual nos reflejamos sobre una colina brumosa tomaste engañoso espejo la apariencia de un estanque a su lado y en él vimos el reflejo de nuestros rostros desgarrados en los matorrales se quebró el estanque para enseñarnos un viaje a la ciudad la feria en donde volamos alto sobre los columpios los azucarillos los alegres disparos de nuestras carabinas como puñados de pétalos rojos lanzados por nuestras manos impacientes pero todo eso sucedió en otro país en un país en donde el aire frío golpeaba nuestros rostros y yo veía más allá de tus mechas rubias las casas para siempre lejanas de la ciudad allí bastaba extender las manos para tocar los acordes preliminares de la música la escena oscura y repentinamente luminosa en la que giran seres mágicos cubiertos de hollino lentejuelas y nuestra alegre entada en el conservatorio todo eso sucedía en un país más alto que los columpios de la rueda de la fortuna poema para compartir con ustedes porque me parece que en él convergen estos dos ejes temáticos que me parece que son los principales en el libro de Elena Pazgarro la rueda de la fortuna que son por un lado el tarot y bueno toda la las convergencias que puede tener en cuanto a la lectura simbólica y por otro lado el tema de la infancia también del que voy a hablarles un poco más adelante pero en este poema encuentro ambos ejes temáticos ambas temáticas y en este poema vemos entonces cómo la poesía se convierte en un mensaje misterioso en un augurio que debe interpretarse y descubrirse por la divina la bruja la hierofante todas ellas contenidas en la misma poética en otro sentido como les comentaba el libro recuerda un juego mecánico de feria por lo tanto conduce al tema de la infancia y sus espacios tema que también trata en otros de sus poemas como en viajes en el que se titula viajes en el que dice corro en los prados del cielo vuelta a la infancia la alegría de mil fuegos fatuos y las luciérnagas de las tardes de verano sin embargo se debe de advertir que a final de cuentas la infancia se revela también como un mundo perdido para la poeta un mundo irrecuperable y solo le queda a ella la nostalgia de ese tiempo como un último refugio y hablar de ello de ese mundo en sus poemas pero detrás de la idealización de lo infantil se encuentra también la evidencia del tiempo el desgaste y la decadencia como sucede por ejemplo visita a la casa abandonada en el que se enfrentan la realidad y el recuerdo entonces se mira con desaliento una imagen el gran árbol unsgoso empezaba a podrirse igual a los espejos en los cuartos vacíos verdes de humedad estanques donde yacen tantos muertos ambos senderos el del tarot y el de la infancia confluyen en la experiencia vital de Elena Paz sus numerosos y a veces accidentados viajes sus amigos escritores sus diferentes relaciones el erotismo las implicaciones que tiene ser el hija de padres tan famosos y talentosos como Octavio Paz y Elena Garro sus lecturas y autores favoritos su vida todo ello se transforma a través de una visión poética que se caracteriza a todo por el libre juego de una imaginación desbordada este volumen que recoge los frutos de una labor que se fue desarrollando a lo largo de cinco décadas en diferentes lugares del mundo como París Cuernavaca o Madrid tan solo por mencionar algunos de ellos al final de cada poema se indica la ciudad y la fecha en que fueron escritos el largo demuestra un cierto desdén de la autora por la continua publicación y promoción de sus materiales dejando esta que expresara de mejor manera su a este respecto se debe aclarar que muchos de los poemas que el lector tiene en español en este libro como ya comentaba Patricia fueron primero escritos en francés y fueron pasando de mano en mano entre algunas personas que ella conocía entre sus amigos sobre todo en ediciones muy reducidas en este idioma en el francés debió haberlos leído el eminente escritor alemán Ernest Junger quien quedó maravillado con sus versos y entonces le escribió una carta a Elena Paz Garro que fue colocada como prólogo a la edición del Fondo de Cultura Económica y de la cual ya Patricia les leyó hace un momento algunos fragmentos y Paz Garro el escritor Ernest Junger el escritor y filósofo y entomólogo también y él tuvo a bien escribir este prólogo para el libro La Rueda de la Fortuna que me parece un muy buen análisis de la poética de Elena Paz Garro La Rueda de la Fortuna por otra parte recoge poemas que pertenecen a diferentes etapas de la producción de la poeta sin embargo no encontramos saltos de estilo muy marcados entre uno y otro poema ni una progresión formal como podría esperarse sino que la escritora mantiene la unidad de tono y registro desde aquellos textos que fueron escritos a principios de los 50 hasta los más recientes de finales de los 90 lo que permite el orden no cronológico y aparentemente aleatorio y desordenado en que se presentan sin embargo en realidad existe un ordenamiento perfectamente voluntario en este libro pero esto obedece más al desarrollo de sus contenidos que a criterios temporales o espaciales la estructura del libro es similar a la de un mandala y así se titula también uno de sus poemas más largos en este sentido podemos decir que diversas series de poemas se van presentando con intervalos más o menos regulares y que son agrupadas sobre todo por una afinidad temática o estilística así por ejemplo tenemos la serie que abarca a los diferentes elementos cromáticos y que llevan el título de disolvencias en estos poemas se presentan sobre todo imágenes determinadas por un color específico así sucede con el que se dedica al morado en el que nos habla de la bóveda de amatista por ejemplo y de la niña que vivía en el centro de una lila también en el caso del color verde la poeta pinta un paisaje imaginario en el que en todas partes estallan tréboles de cuatro hojas otra serie es la que tenemos en la que tenemos aquellos poemas dedicados a algunos de sus escritores predilectos como son Katherine Mansfield Mikhail Bulgakov o Ezra Pound de quien nos dice que atravesó mares de luz llevando en brazos la casa la casa mágica otro grupo de poemas se refiere a las diversas etapas del año este grupo sirve para reforzar el aspecto cíclico las estaciones que se suceden circularmente y por medio de ellas va cambiando el espacio y el tiempo el libro comienza por ejemplo con el poema primavera fría y termina con el país del otoño otra serie más es la que tiene que ver con los elementos y con seres fantásticos representativos de cada uno de ellos estos poemas llevan títulos como criaturas del fuego o criaturas de la tierra todas las series que componen este mandala que es este libro que de alguna manera forma un mandala a través de estas diferentes series y que también tiene dentro de su contenido un poema que se llama mandala tiene como motivo central de ese mandala un elemento muy importante para el libro que es el de la figura femenina la mujer aparece a lo largo de casi todos los poemas bajo muy diversas y cambiantes formas llegando incluso a niveles míticos como el de Melusina ese ser enigmático con cuerpo de sirena alas y garras de ave a la que Elena Paz describió las hermanas como cristales de alquimista y también de su piel la ninfa es otra aparición mítica dentro de sus versos esa criatura del agua que habitaba en las fuentes y que como nos dice el escritor Roberto Calasso en su ensayo La locura que viene de las ninfas podía enloquecer a los hombres con su canto transformándolos en lo que los griegos llaman ninfoleptos o llamaban ninfoleptos a la ninfa poderes curativos como en aquel poema que dedica a su padre durante su enfermedad en el que le pide al poeta lo siguiente salta con la aparición en las profundidades del estanque de donde surgirás joven y fuerte misteriosa a la ninfa renovando el pacto mágico de la presentación de estos seres provenientes del mito y la tienda Elena Paz Garro también enlaza su poesía con la tradición del romanticismo alemán que es una tradición muy importante tanto para la poeta como para su madre Elena Garro que podemos encontrar muy presente en la literatura de ambas a este respecto es importante mencionar que el primer poema del libro de este libro La Rueda de la Fortuna está dedicado al escritor del romanticismo alemán E.T.A. Hoffman también en otro tenor y que también está relacionado con la literatura del romanticismo alemán encontramos el personaje de la hondina que es una ninfa del agua la poeta de esta manera continúa el camino emprendido por los románticos alemanes como Musaos Morique y Lamotte Fouquet en algunas de sus obras en las que también aparece este ser fantástico al hacer memoria de una anécdota de su infancia Elena Paz recuerda que de niña la llevaron al teatro a ver una obra llamada Ondina la historia de una sirena que se casa con un caballero y que no puede adaptarse a la tierra porque no sabe mentir y recuerda también que su padre le decía que mamá es Ondina Paz Garro desprecia el racionalismo de la época ilustrada y se asume como deudora y admiradora del ocultismo los bosques mágicos las hadas los héroes y en fin todo el decorado preferido por los escritores románticos en su poema titulado el tiempo remita al lector a uno de esos escenarios en donde aparecen los lentos paseos de las damas medievales vestidas de verde hojas más que rosas en el jardín de la torre y almenas de donde a veces se asomaba el duende con su mandil de cuero al cual nadie había podido robar su tesoro otro punto de confluencia entre la poeta y el romanticismo se encuentra en el culto al eterno femenino que en el caso de la poeta mexicana significa presentar a una mujer creadora curativa regeneradora mítica sacerdotisa sustentadora del mundo en el centro del orden cósmico capaz de sostener el universo como en el poema me dijeron en el que la figura femenina aparece por derancia les leeré este poema y bueno con eso termino mi participación el poema se titula me dijeron me dijeron que no podía salpicar de solo un lienzo ni lanzar un puñado de barro y algunos ramos sobre un cuadro para crear un bosque mis manos no podían convertir el malfil en un cuerpo posar alas de libélula sobre palillos rojos para hacerlos girar al menor soplo acumular columnas escaleras calles hasta construir una ciudad poner un andamiaje a la armonía de los planetas y de las vías lácteas con esqueletos de hilos de oro y jaulas para la luna donde duermen nuestros sueños más profundos ya que mujer debía errar en nuestros laberintos interiores eterno minotauro bueno pues les agradezco mucho con esto termino mi participación respecto al libro La Rodal de la Fortuna y les recomiendo mucho la lectura de este libro que a mí me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho su lectura y bueno les cedo la palabra a José Centeno Aguilar para que continuemos con la presentación o con el conversatorio respecto a Helenita Paz Garro muchas gracias muchísimas gracias Alfredo por tu participación pues voy a seguir con la lectura de los poemas de uno de los poemas que salen en cristales del tiempo cristales del tiempo de Elena Garro hay que recordar que en esta edición hecha por Patricia Rosas Lopategui yo tengo la edición de Nuevo León de la Universidad de Nuevo León salen tres poemas al final de Elena Paz Garro que está dedicado hacia su madre y pues de alguna manera ella narra varios sucesos que ve que le suceden a su madre Elena Garro durante todo este toda esta odisea que pasa toda esta cosa toda esta leyenda negra todos estos ataques que sucede de forma general en la vida de Elena pues Elena Paz Garro lo va plasmando y lo va contando y lo va diciendo quiero también decir que este poema La Reina que es la que voy a leer también sale en La Rueda de la Fortuna aquí tengo también edición del Fondo de Cultura por si gustan conseguirlos está accesible pero también mencionar y rescatar que el poema de La Reina que también sale en esta parte ya lo supe Elena Garro 2 volumen 2 fue publicada en la revista Época el 2 de septiembre de 1996 en un en un homenaje a la escritora Elena Garro ponen el poema La Reina de Elena Paz Garro para su difusión y entonces les voy a leer La Reina La Reina ha cortado sus cabellos yacen en el suelo charcos de otoño la reina ha abdicado su sonrisa ninguna cinta de oro ciñe sus sienes ningún león hermano suyo lame sus manos la han vencido solitaria habitante de la ciudad blanca abandonada en mitad de la selva la espía reina de un reino desaparecido camina sola los pies descalzos entre los árboles la espía en los salvajes de lanzas enjaezadas de plumas ella con una mano abre la puerta luminosa para entrar al corredor de la danza desde la antigua trampa que lleva al santuario subterráneo en el que resplandece en los dioses de su pueblo su raza vencida para siempre solo queda el rastro de su león negro siento que el legado de Elena Garro fue el saber expresarse para Elena Paz Garro yo siento que Elena Paz Garro empieza con la poesía gracias a Elena Garro porque como bien mencionaba la doctora Patricia al inicio no creo que haya sido por por este por Octavio Paz quien haya empezado con la escritura pero más que por un afán de de ser este poeta es una liberación que tiene Elena Paz Garro en sus poemas es así como ella plasma todo lo que va sucediendo todo lo que ve por parte de su familia todo lo que va pasando en su vida y también como decía Alfredo Cabildo me encanta toda esa parte como entre mágica pero a la vez real que utiliza Elena Garro y son cosas realmente muy muy actuales lo que utiliza cosas que dirían que hasta los jóvenes utilizan los términos o sea quien iba a decir que una poeta iba a mencionar el tarot iba a mencionar los astros esas cosas que para mucha gente es ni siquiera relevante pues ella lo agarra porque es parte de su realidad incluso la imagen de la reina ha cortado sus cabellos esos ciclos de cortar el cabello y decir voy a renacer voy a seguir voy a estar hacia adelante y pues bueno les voy a otorgar la palabra para no extender mucho el programa y atender las preguntas a Patricia Rosa Zopati con las memorias de Elena Garro de Elena Paz Garro muchas gracias José pues lamentablemente nuevamente vamos a pedir una disculpa a nuestro público a nuestra audiencia que nos acompaña esta tarde para recordar a Elena Paz Garro que ya me di cuenta que José no sé si a propósito no quiere mencionar el Paz ¿no? el apellido paterno de nuestra poeta que celebramos el día de hoy lamentablemente Paz Ferrer no pudo conectarse su ella ella vive en Costa Rica es una ferviente admiradora tanto de la obra de Elena Garro como de Elena Paz Garro sin embargo le fue imposible conectarse lo intentó estuvimos media hora antes de iniciar el programa tratando de ver si se estabilizaba su conexión pero no fue posible entonces aquí tomo yo la palabra para hablarles brevemente de la trascendencia la importancia de las memorias de Elena Elena Paz Garro publicó este libro como les mencionaba yo al inicio en el año 2003 esta es la primera edición de Océano y simplemente quiero decirles que este libro es muy importante a mí por ejemplo como investigadora como biógrafa estudiosa de de la vida y de la obra de Elena Garro para mí este libro es un es un punto de referencia constantemente vuelvo a él cuando hay algunos aspectos de la vida de Elena Garro que no me quedan muy claros ni en los diarios de Elena o en las entrevistas de Elena Garro o en los diferentes materiales a los que he tenido acceso cuando esto no sucede siempre recurro a las memorias de Elena y me alumbran me dan luz son realmente un acervo y forman parte definitivamente de de nuestra de nuestra cultura mexicana ha habido una negación a reconocer el talento la creatividad de Elena Paz por la misma razón que estuvo digamos rezagada la obra de Elena Garro que ya mencioné yo al inicio de este programa sin embargo yo creo que ya es tiempo yo creo que ya es tiempo ya es justo y necesario que también Elena Paz Garro ocupe el lugar que ella se merece dentro de la literatura mexicana del siglo XX como poeta y como memorialista yo sé que Elena dejó un sinfín de poemas inéditos que había iniciado la segunda parte de sus memorias no tengo idea no tengo noticias de dónde se encuentren esos materiales y sin embargo pues ojalá que algún día también vean la luz yo para compartir con ustedes e invitarlos a que adquieran las memorias de Elena Paz que ahora circulan les mencionaba yo hace un momento en el año 2020 Random House sacó una segunda edición así es que está en las librerías en la Ciudad de México y probablemente en provincia si no lo consiguen en provincia estoy segura que lo podrán obtener a través de las librerías que tienen envíos a las diferentes ciudades de la República bueno yo les quiero leer un segmento de estas deliciosas memorias de Elena Paz Garro dice Elena en Navidad mis padres me regalaban ropa para la escuela y libros de texto así que yo nunca tenía dinero para comprar a mis autores y mis libros favoritos como Jack London Jules Verne de la Biblioteca Verde así se llamaba aquella colección para niños o Peter Pan de la Biblioteca Rosa tenía que ganar dinero entonces se me ocurrió la idea de hacer un circo mi gata Machu Picchu me seguía por toda la casa así que poniendo los sillones Luis XV del gran salón en círculo en círculo le enseñé a saltar en redondo mientras yo gritaba como un domador hola señoras y señores la Pantera Negra de la Selva de Madagascar está ejecutando su número especial para ustedes me faltaba sin embargo dice me faltaba un número de baile un número de baile acrobático para completar el circo ya le había enseñado algo de ballet a Chupet y resultó muy buena además me compré varias pelotitas rojas y rápidamente aprendí a hacer malabarismos con ellas también aprendí varios trucos de cartas y algunos otros para salir disfrazada del mago Fung Manchu que no había olvidado desde mi pequeña infancia pero lo que más me gustaba hacer era el número de baile acrobático en el que yo me llamaba claro de luna me encantaba la luna brillante y redonda de las noches claras y frescas era mi astro favorito y la plata mi metal predilecto me parecía algo misterioso a mi madre le encantaba el sol y el oro Chupet era rayo de sol juntas hacíamos el doble salto mortal puse letreros por toda la casa con flechas que indicaban hacia el salón grande hacia el salón grande que decía circo nos poníamos bufandas de gasa de mi madre por encima de las mallas del ballet y las zapatillas Chupet se ponía amarillas naranjas y doradas las de ellas eran naranjas amarillas y doradas y yo me ponía la única plateada que tenía mi madre y azules y grises a todas las visitas de mis padres les cobrábamos 10 francos además Finky había traído sobres de polvos con sabor de naranja y de limón cuando había juntado dos o tres amigos de mi padre me paseaba entre ellos gritando esquimales paletas esquimales 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 es decir ella dice que eran paletas que se vendían en los cines durante los intermedios entonces ella también vendía ahí sus esquimales llevaba una bandeja llena de vasos de naranjada y limonada vendía el refresco a dos francos ah como nos encantaba nuestro circo Chupet no me cobraba nada por la representación es decir su amiga Chupet y yo guardaba las ganancias en una bolsita para niña de color rojo que mi madre me había comprado en Nueva York bueno estoy segura que disfrutaron este segmento de las memorias de la infancia de Elena Paz y así está todo el libro hay obviamente recuerdos anécdotas felices llenas de esa imaginación de esa creatividad que obviamente nos remiten también a la imaginación a la creatividad al mundo al juego tan importante el juego en la infancia de su madre de Elena Garro que Elena Paz también heredó de parte de la figura materna y yo creo que en el caso de Elena Paz la vena poética yo creo que sí es herencia del padre es una herencia digamos genética porque Elena Paz se identificó siempre como poeta no incursionó por ejemplo en la narrativa en el cuento en la novela ni en el teatro en la dramaturgia en fin las memorias fue digamos en el año 2002 2003 que ella decidió que tenía que contar también su versión de su vida al lado de sus progenitores de su padre y de su madre y obviamente de todo ese amplísimo círculo en el que ella se se movió en el que ella vivió desde muy temprana edad de intelectuales no solamente mexicanos hispanoamericanos sino también franceses ingleses alemanes como dijimos Elena Paz fue muy amiga de Ernst Juncker entre otros grandes entre otras grandes personalidades todas ellas aparecen mencionadas y la relación que ella sostuvo con todos estos grandes autores artistas también por supuesto pintores escultores en fin los invitamos a que lean las memorias de Elena Paz estoy segura que que no los va a defraudar y bueno ahora para concluir nuestro programa José vamos a incorporar a nuestro público antes de de darle las gracias por su participación tienen preguntas comentarios José hay hay dos preguntas y un comentario y en el comentario no sé me gustaría ver si podemos recordar un poco lo que usted comentaba hace tiempo en un en vivo sobre cómo se sentía Elena Paz Garro al momento de decir es que tengo a mi mamá que es que es así y tengo a mi papá que también es así y de alguna manera como esa expectativa que tenían sobre Elena Paz Garro recuerdo que en un en vivo que tuvimos hace tiempo mencionaba algo sobre eso pero mientras voy a leer las preguntas y los comentarios voy por el comentario dice Silvette Cabrera excelsa una lástima que perdiera tantos valiosos textos y que no se lo hubiese reconocido antes que viva la gar mujer adelantada a sus circunstancias bueno la primera pregunta es de Cris Angelino dice muchas felicidades una duda ¿qué obras de Paz Garro recomendarían para una principiante en leer a esta autora? y la siguiente pregunta para responder en conjunto es de Dulce Esquivel gracias por leer su poesía y felicitaciones a esta ponencia ¿consideran que se encuentran rasgos de estilo tanto de Elena Garro como de Octavio Paz en las obras de Elena Paz Garro? y pues esas son las preguntas y el comentario igual si alguien más quisiera comentar algo más a preguntar pueden irlo planteando son muy buenas preguntas ¿tú quieres comenzar Alfredo? sí adelante gracias bueno pues igual me parecen muy interesantes las preguntas y pues gracias por los comentarios respecto a la relación de Elena Paz Garro o bueno la influencia que pudiera haber tenido de su madre y de su padre que como mencionaba José pues eran escritores muy importantes pues creo que sí por un lado habría esta influencia que mencionaba Patricia del papá en cuanto a escribir poesía ¿no? que ella se reconoce sobre todo como poeta y bueno que Octavio Paz pues digamos que su labor más amplia o más importante fue en la poesía sin embargo también creo que tiene muchos rasgos o no sé si decir influencia es algo parecido en cuanto a los intereses por lo menos en cuanto a a su madre Elena Garro sobre todo como yo mencionaba esto de de la literatura del romanticismo alemán que me parece que a las dos era una literatura que les interesaba mucho que les gustaba mucho y que en el caso de Elena Paz se nota bastante en sus poemas en este tipo de menciones por ejemplo a los duendes al mundo medieval a los seres mitológicos con este mismo interés por el tarot por lo mágico la astrología que eso lo hace una poeta que a mí en lo particular me resulta muy interesante por estos temas no siempre son temas que aparezcan mucho en la poesía pero a mí me parecen muy interesantes por ejemplo cuando habla de la ondina también que he mencionado y en ese sentido pues sí me parece que tiene alguna conexión con la literatura de Elena Garro y también respecto al mundo de la infancia que en ambos casos pues es muy importante este mundo de la infancia como pues un mundo mágico donde eran felices mundo que ya haya pasado también que está en el recuerdo pero al que siempre están recurriendo en su literatura pues como una añoranza de ese espacio pero al mismo tiempo pues como nostalgia o sentimiento de imposibilidad de poder regresar a ese pues ese universo de la infancia en eso se me haría parecido o me parece parecido que o que tienen cierta relación con la con la literatura de Elena Garro y bueno pues respecto a qué libro les recomendaría leer para acercarse a Elena Paz pues este de la rueda de la fortuna como les decía me parece un libro muy bueno de poemas decía que tiene esta estructura como un bueno yo lo percibo así como un poco como un mandala o como la misma rueda de la fortuna en donde los temas se van repitiendo aquí lo tengo y pues si les les recomendaría mucho la lectura de estos versos tiene imágenes muy logradas muy creativas de de gran imaginación y bueno también respecto al reconocimiento de de Elena Paz como poeta y como memorialista como escritora pues creo que sí todavía queda pendiente aunque bueno a partir de programas como este y como a partir de la labor de Patricia pues se ha dado a conocer la la literatura de Elena Paz pues creo que todavía merece ser mucho más conocida más leída pues que quien se acerca a sus versos y a su literatura pues no quedará defraudado y seguramente encontrará pues cosas muy interesantes y muy enriquecedoras en su en su palabra en sus escritos entonces bueno pues eso es lo que tendría que comentar al respecto yo solo quisiera aportar algo de lo que dice Alfredo si es bien muy cierto siento que la poesía de Elena Paz Garro la herencia que tiene es el atrevimiento de la poética de Elena Garro porque escribir poesía en ese tiempo y más siendo mujeres pues bueno es que siempre 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 se ha establecido un canon literario y más en la poesía de qué se tiene que escribir y qué no se tiene que escribir y siento que la poética de Elena Garro así como también de su hija Elena Paz Garro es un atrevimiento constante con las palabras con las imágenes con todo lo que sucede como les mencionaba hace rato muchas veces pueden decir que es que cómo va a utilizar esa palabra esas imágenes en un poema en algo tan tan glorioso y no ellas desacralizan el poema y así como como Elena Garro dice dedos que han amido culos también Elena Paz agarra ese atrevimiento y dice voy a jugar con las palabras y voy a hacer esto y voy a nombrar y voy a mencionar y así como tiene poemas muy fuertes tiene poemas bellísimos por ejemplo le decíamos antes de iniciar con la doctora Patricia no, pues los gatitos quieren que leamos los poemas de los gatos entonces te encuentras de todo y sí, recomendable La Rueda de la Fortuna lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura y está realmente muy accesible pues bueno volviendo a las preguntas y a los incluso incluyendo también los comentarios de José y de Alfredo sí yo yo considero que obviamente hay una hay elementos de que se tocan entre la obra de Elena Paz y Elena Garro y de su padre de Octavio Paz sin embargo los estilos son muy distintos los estilos son muy diferentes la la poesía de Elena Paz es es muy singular es decir no hay no hay digamos una réplica por supuesto que no es decir hay elementos formativos que vemos en la poesía de Elena Paz por supuesto pues ella creció ella se nutrió en un hogar sumamente culto al lado de su padre Octavio Paz y de su madre Elena Garro entonces claro están todos los elementos de la literatura por ejemplo del romanticismo alemán ellas tenían en común este este gran gusto por el tarot por la literatura oriental eran las dos grandes lectoras mujeres muy cultas al igual desde luego que su padre su padre un hombre cultísimo erudito entonces claro que Elena se va a nutrir y va a vivir y va a asimilar toda esa gran literatura clásica universal pero esto no quiere decir que la poesía de Elena Paz sea una réplica ni de la de Elena Garro ni de la de Octavio Paz porque si ustedes los leen a los tres van a ver que la de Elena Paz tiene un sello un sello muy distintivo que la hace verdaderamente una poeta original ahora en cuanto a la otra pregunta era que era José perdón sí bueno Alfredo recomienda porque Alfredo es poeta entonces Alfredo recomienda comenzar con la rueda de la fortuna muy bien pero yo recomiendo comenzar con las memorias con las memorias porque ahí Elena los va a acercar a su a su a su entorno a su cosmovisión a la manera en que ella enfrentó el mundo bajo circunstancias a veces muy adversas otras muy felices y y la van a conocer de una manera muy íntima muy cercana y después yo considero que podrían entrarle a su poesía o también depende también depende de la de los gustos porque cada lector cada lector es muy distinta no si si el lector la lectora tiene una gran pasión por la poesía ha leído tiene un pues si ha leído mucha poesía entonces yo creo que ya está listo para entrarle a la poética de Elena Paz yo creo que cualquiera de los dos libros por cualquiera de los dos pueden ustedes acercarse a Elena Paz Garro sí y la otra observación que hacía José era respecto a cómo se sentía Elena Paz al haber vivido toda bueno gran parte gran parte de su vida al lado de dos grandes pilares de la cultura pues no solamente mexicana del siglo XX sino de la cultura universal cómo se sentía Elena Paz pues siempre se sintió muy mal siempre en ella prevaleció por un lado la tristeza la desolación de no haber podido desarrollar su talento plenamente por un lado bajo el yugo de Octavio Paz que siempre prevaleció no solamente contra ella sino también contra su madre Elena Garro y siempre esta lucha esta rivalidad que Octavio Paz establecía con ellas y estar constantemente combatiendo y al mismo tiempo complaciendo al padre para poder ellas lograr algo lograr hacer algo y claro también en Elena Paz había mucho resentimiento y eso ustedes lo van a sentir lo van a captar en las memorias había mucho resentimiento no solamente hacia su padre sobre todo hacia su padre pero también hacia su madre porque ella decía dijo en muchas ocasiones Elena Paz que su madre había sido una mujer muy débil demasiado sumisa que no había sabido combatir con más decisión el autoritarismo de su padre claro quizás sea muy fácil decirlo pero quienes hayan conocido personalmente Octavio Paz saben que eso era muy complicado imposible y los que no lo conocimos personalmente basta leer yo creo que su obra y escuchar los testimonios de quienes conocieron a Octavio Paz quienes vivieron bajo el yugo de Octavio Paz no solamente de Elena Garro y de Elena Paz su hija sino de muchos escritores intelectuales que deconstruyeron que han desmantelado la figura de Octavio Paz como hombre como persona como un ser muy ególatra un ser muy competitivo un ser que quería siempre estar en el candelero en fin bueno creo que que con eso respondan respondemos no a esas preguntas y quizás valdría la pena terminar el evento leyendo uno de los poemas de Elena Paz sobre sus gatos están en la rueda de la fortuna Alfredo ¿tú quieres leer el poema? Sí por favor Alfredo ¿el gato al sol? Sí sí el gato al sol bueno entonces voy a leer el poema que se titula el gato al sol brillan las garras del gato chispa sobre el tapete se estira el gato salta en el aire y gira sus ojos amarillos su anaranjado pelo rueda de luz rosa el techo las flores del vaso se desprenden translúcidas el gato huye por la ventana como el ámbar del sol llevado por su estela atraviesa la frontera de la casa entra al fin en el horroroso país del jardín ¿qué te parece ese poema Alfredo? me parece muy muy bonito muy muy creativo como todo lo que lo que escribe les decía tiene toda esta cuestión parece muy cromática o la cuestión de los colores y pues sí su admiración por los gatos como como describe este movimiento del gato me parece que captura pues bien la esencia de de ciertos momentos de los de los gatos como podemos verlo como en este instante en que el gato está al sol y captura ese momento que pues me parece tiene eso como poeta que captura ciertos instantes y los transmite muy bien a través de las palabras y aquí pues la figura del gato pues de una manera inmejorable me parece sí sí totalmente de acuerdo no no olvidemos que Elena Paz otra otra de sus grandes inquietudes desde niña desde pequeñita o digamos que otra de sus vocaciones fue ser bailarina de ballet de ballet clásico y y siempre soñó con ser bailarina de hecho en su poesía esta descripción del 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 gato es casi como un una descripción dancística no casi como una danza y ellas constantemente tanto Elena Garro como Elena Paz hacían mención a a los gatos que eran eran muy artísticos que eran verdaderas y verdaderos bailarines no de ballet y eso está muy presente en toda la obra en toda la poética de Elena Paz obviamente así como Octavio Paz frustró la vocación de Elena Garro como bailarina también lo frustró en su hija de hecho en algunas en algunos diarios Elena Garro cuenta y también la misma Elena Paz que cuando Elena Paz tomaba clases de ballet en París cuando ellos vivieron en París en la segunda mitad de los años 40 Elena Paz tenía una gran habilidad y disposición y un gran talento para dedicarse al baile clásico pero Octavio Paz no pagaba las clases no pagaba las clases de ballet pero su maestra veía tanto talento en en Elena Paz estaba pequeña que decía bueno yo le doy clases gratis déjenme a la niña yo continúo con ella de manera gratuita y claro Elena Garro estaba totalmente de acuerdo pero Octavio Paz no bueno vamos cerrando concluyendo pues de hecho nos acaban de decir bueno yo quiero antes de culminar quiero mencionar una realidad muy fea y muy fuerte que le pasó a Elena Garro y pues de alguna manera lo repitió Elena Paz Garro en su funeral pero antes de eso pues Rubí Angelino dice muchas felicidades por la potencia por la ponencia también gracias por la recomendación de los libros y justamente también ella hace este comentario que va acorde con lo que usted dice que lindo poema sobre este pequeño animal combinado de manera íntima con los movimientos artísticos del ballet ahí está todo y pues también Diana Romero gracias por esta clase primera vez que escucho sobre sus obras y pues sí justamente el resultado de toda esta violencia histórica que hiciste pues es se ve cuando es el funeral de Elena Garro yo estaba viendo las imágenes que aparecen en diálogos con Elena Garro y quedé triste pues ver como como cuando muere el Nobel pues es el mundo se conmueve y cuando fallece Elena Garro solo mandan algunas personas por compromiso y prácticamente lo mismo con Elena Paz Garro muy injusto lo siento que es muy injusto lo que vivieron estas grandes escritoras pues bueno si gustan aportar algo más si no pues ustedes me van diciendo bueno yo quería comentar respecto a lo que decía Patricia hace un momento de que Elena Paz sí me parece una persona muy original bueno igual que su madre creo que tienen esta originalidad en la que pues sí no copian bueno ni entre ellas no hay no hay una copia sino que ni una imitación en todo caso si habrá como una convergencia de intereses eso se me hace muy valioso en Elena Paz porque si bien ella quizás al ser hija de este poeta tan conocido pudo haber tenido pues mucha oportunidad de poder publicar me parece que su interés en la poesía es más como una poesía relacionada con la vida como en este poema que acabamos de ver como en capturar estos momentos en que la poesía se une con la vida más allá de lo que pudiera ser la celebridad o la fama de los poetas como digo pues ella quizás pudo haber tenido las puertas abiertas bueno para que a lo mejor no tanto por su mismo padre pero por las personas que conocía y el medio en el que estaba y sin embargo parece no tener tanto este interés sino más bien su interés es en sí en la escritura en en esto que digo como de vivir la poesía en no sé como decir como vivir poéticamente y eso se me hace pues muy interesante en ella y creo que es algo que que se le debe de reconocer y pues que que la hace una persona y una poeta muy interesante es algo que quería comentar gracias sí totalmente de acuerdo Alfredo totalmente de acuerdo yo creo que Elena y ella mencionaba a los poetas que ella admiraba enormemente y decía que creo que incluso Junger también Ernst Junger en una ocasión en una de las cartas que le manda a Helenita porque ella pues claro por supuesto que se quejaba no se sentía muy triste a veces se deprimía de que de que no hubiera eco para su obra y en en México por supuesto no primero y menos por supuesto iba a haber eco fuera de México porque pues por toda la leyenda negra no que que hubo en torno a ellas sobre todo después del 68 pero antes del 68 es decir Elena Helenita empezó a escribir muy muy pequeñita y de adolescente ella ya tenía poemas que que se pudieron haber publicado que si Octavio Paz no hubiera sido un padre tan ególatra se hubiera digamos coayuvado a la a la publicación de la obra de su hija pero no lo hizo entonces de adolescente en sus primeros años de juventud Elena Paz ya escribía ya tenía un sinfín de poemas que pudieron haber sido publicados y sin embargo se quedaron en el en un cajón encerrados guardados y de hecho Elena Paz también quería ahorita me estoy acordando de otra una anécdota que Elena Paz en una de las ocasiones que estuve con ellas Elena Paz lloraba pero literalmente lloraba porque me decía que su papá se le robaba sus versos que ella tenía versos poemas que ella le mostraba le había mostrado a su padre cuando ella era jovencita en sus primeros años de juventud cuando vivían digamos en los años bueno en los 40 y luego en los 50 en México y que su papá tomaba esos versos o las ideas quizás de algunos de los versos de Elena y que luego publicaba sus poemas es decir Elena Paz identificaba sus ideas o sus versos o la terminología que ella utilizaba los detectaba en los poemas que publicaba su papá y esto esto fue una de las quejas de Elena Paz constantemente hacía alusión a ello pero por supuesto que cuando ella se quejaba de esto la mayoría de los periodistas de los reporteros pues no no lo publicaban porque no se podía ventilar eso en la prensa en contra del Nobel de hecho si hoy en día se hacen esas referencias inmediatamente surge el grupo de Octavio Paz para para desacreditar para atacar a las Helenas pero bueno yo creo que hay que acercarnos a la obra de Elena Paz Garro ya es tiempo sé que la 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 abundancia de la obra de Elena Paz es mayor a lo que tenemos publicado en la Rueda de la Fortuna y en sus memorias lamentablemente como les mencionaba no sé dónde se encuentren esos materiales ojalá que algún día se publiquen por el momento acerquémonos con lo que tenemos sus memorias y la Rueda de la Fortuna y yo con esto me despido muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros muchas gracias José por darnos este espacio gracias a la revista Estrépito siempre a la vanguardia al contrario muchas gracias a ustedes por hacer esto posible y también recordar que estén atendiendo la página tenemos muchísimas sorpresas el año pasado justamente por estas fechas estuvimos regalando rifando unos libros y justamente unos paquetes de libros iba la Rueda de la Fortuna entonces pues sí ahí tenemos las fotitos de quienes los recibieron encantadísimos y recientemente la última rifa que tuvimos pues se fue Cristales de Tiempo esta edición de Nuevo León patrocinado y también agradecemos muchísimo pues a Patricia Rosa Zopate agradecemos también a todas las personas que estuvieron al pendiente del en vivo comentando y que tienen ese gusto por conocer a más autoras las invitamos a checar los videos anteriores que tenemos de los programas anteriores y estar al pendiente para programas futuros sin más nos despedimos y una cosa José perdón quiero comentar brevemente porque yo pensé que Alfredo lo iba a comentar pero no lo hizo porque Alfredo es muy modesto ya lo pensaste que él es muy modesto pero es importante comentar José antes de cerrar nuestro programa y perdón por la interrupción que Alfredo Cabildo fue uno de los pocos lectores que que se quedó realmente deslumbrado ante la poesía de Elena Paz y que escribió un ensayo estupendo sobre la poesía de Elena en un dossier que armamos ¿te acuerdas Alfredo? en la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana y en el que también colaboró nuestro muy querido amigo Gerardo Bustamante aquí viene la revista excelente muchas gracias Alfredo o sea que Alfredo es uno de los pioneros en cuanto a difundir y reconocer la poesía de Elena Paz Garro gracias Alfredo por estar siempre con nosotros al pie del cañón muchas gracias a ti y sí pues recuerdo el número de Casa del Tiempo que aquí les mostró donde está el dossier y participa pues Patricia y Gerardo Bustamante también amigo dinos la fecha para que nuestros lectores es de el junio de 2008 sí junio de 2008 o sea tenía un año de Casa del Tiempo sí y y por ahí la he visto que bueno para preparar esta plática estuve buscando el texto y aparece en internet entonces si lo quieren buscar por ahí está digitalizada la revista sí está digitalizada y aparecen los PDFs del dossier pues viene también algún un poema de Elena Paz y algunos otros textos sobre sobre su obra y si como bien mencionas desde después desde el 2008 un poquito después de que apareciera el libro de la rueda de la fortuna a mí me me resultó muy interesante me pareció muy deslumbrante la poesía de Elena Paz y desde entonces pues la sigo leyendo y bueno pues escribí este texto que menciona que si alguien quiere consultarlo pues ahí está se llama el juego poético a la rueda de la fortuna de Elena Paz Garro pues poniéndolo así salen salen internet y lo pueden descargar excelente muchas gracias Alfredo muchas gracias sí sí no se lo pierdan ahí está está digitalizado y si no mal recuerdo en ese dossier aparece una entrevista de Gerardo Bustamante con Elena Paz y un fragmento de una también una tuya sí sí Gerardo Bustamante sobre las memorias de Elena Paz autobiografía ficción de Juan José Barrientos sobre memorias de Elena de Vianet Medina elementos de una épica o novela y retrato de Elena que es un poema de Víctor Alarcón Holguín y un poema de Elena Paz Garro a Ernest Junger excelente pues no se pierdan ese dossier ese es otro material que está disponible en el internet gracias por darnos esa información Alfredo y bueno pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos acérquense a Elena Paz Garro gracias gracias gracias